Música Música Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene el pano, yo, 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 yo y me quedo bailando, cantando, votando como el que toca, Hay niveles para todo, pero como este, ninguno Hay niveles para todo, pero como este, ninguno Campella, perfecto, esto es Campella Oh, las gracias de Dios y tu uso de planta para usted Esto es, esto es, esto es, esto es Campella Oh, las gracias de Dios y tu uso de planta para usted Basta ya de tus cantos Basta ya de tus cantos Porque este sí es un muy buen rollo Porque este sí es un muy buen rollo Candelazos tropicales en México y sus ritmos en disco de acetato Candelazos tropicales en México y sus ritmos en disco de acetato Con los clásicos que alguna vez fueron éxitos Los clásicos, con los clásicos, con los clásicos, con los clásicos Que alguna vez fueron éxitos Con sabor a Colombia, con sabor a Colombia Colombia hizo música, cumbia, cantas y guarachas Colombia hizo música, cumbia, cantas y guarachas Con todo el sabor de Medellín, Colombia Con todo el sabor de Medellín, Colombia